A pesar de todo te quiero mi amor, a pesar de todo, los días felices pasaron y solo recuerdo tus labios diciéndote amor. Cuando tú me entregaste tu amor, cuando tú me diste tu vida, no dudaste mi amor, en que yo sería la luz y tu guía. A pesar de todo te quiero mi amor, a pesar de todo, los días felices pasaron y solo recuerdo tus labios diciéndote amor. Cuando juntos planeamos amor nuestra vida, cuando todo lo dábamos por nuestra dicha. A pesar de todo te quiero mi amor, a pesar de todo, los días felices pasaron y solo recuerdo tus labios diciéndote amor. Cuando tú te marchaste ese amor, cuando el amor quebraste, cuando la locura envolvió nuestra unión, cuando te enfermaste. A pesar de todo te quiero mi amor, a pesar de todo, los días felices pasaron y solo recuerdo tus labios diciéndote amor.